¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos no va a haber un hueco para Sebastián Fetel en el futuro equipo Aston Martin al menos hasta el año 2022 y bueno, como dice Otmar Sofnor, aclara que Sergio Checo Pérez y Lance Troll tienen contrato más allá de 2020 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, después de anunciarse la salida de Sebastián Fetel de la escudería Ferrari ver los pocos asientos libres competitivos a su alcance para 2021 muchas de las voces apuntaron a Aston Martin como posible destino para el corredor alemán y bueno, aunque Otmar Sofnor ha querido explicar que los rumores son completamente falsos bueno, sin duda la entrada de la firma británica con domicilio en Gaidon será un gran cambio para Racing Point a partir del próximo año por lo que la contratación de un piloto cuatro veces campeón mundial como es Sebastián Fetel podría ser de gran ayuda para el futuro equipo inglés bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao